Si quieres bajar tú, explorarlo y ver lo que hay, lo veo en un sitio muy chungo y muy peligroso de cojones. Por ahí, por ese caminito que se ve. Esta cadena no la mueve ni tor. Uy, uy, joder. Wow, 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 wow. Joder. Buscar un camino para entrar ahí no es nada fácil. Wow, se cae todo. Gracias, todo se cae. No, no hay nada, joder, para agarrarse. Uf, no puedo ni subir para arriba ni bajar para abajo. ¿Qué? Fácil. Muy buenas, chavales. Mi colega Almanti. Estamos aquí en mi nueva casa de Santorini. Ya hemos desayunado, ahora le llevo un cafadillo y un pan tumaca. Y me he tomado un café de banana. Un café de banana que no han traído los plátanos desde el más allá. Hemos levantado, Ale está lesionado, se va a quedar aquí limpiando la casa. De hecho es que, mira, podría grabar como tengo la mano. Ayer era graciosa, pero es que hoy tengo, se me está empezando ya a bufar. Se ve esta parte de aquí, mire, mire. Desde aquí se ve una ligera colina y de atrás otra colina allí, la isla. ¿Cómo te sientes? Dolido, pero claro, es que hacemos tantas cosas en tan poco tiempo que digo, joder, me quiero recuperar. Ya luego pienso, claro, es que no ha pasado ni un día porque esto me dice ayer por la tarde. Y estamos por la mañana, estamos explorando. En tu vida anterior he hecho prezzi. ¿Y cómo me he hecho daño? Me he asustado porque el juego se ha enganchado de una barra. Bueno, barra, lo puedes llamar barra, pero ¿qué es eso? ¿Qué es un mojón? Sí, sí. Y yo he pensado que iba a romper el tejado. No sé, pues me he asustado, ¿no? Porque rompe la casa de repente. Y de hecho, el típico así de, pues el dedo, pues no sé, porque me he hecho pulvo. La ha bailado, te ha hecho un tango, herdeo. Claro, es decir, es que no debería hacer parkour con el dedo así porque es peligroso. Pues haciendo parkour, literalmente, nada. Y grabando a José asustándome, eso lo que viene a ser vida normal y corriente. Dida mague, que es lo más tonto cuando nos hacemos daño. Tengo ganas de ir a España, que me diga el médico... Un médico de verdad, ¿no? Un médico de verdad, sí. No un médico de pegatina o de broma porque es que lo de ayer era de broma. O sea, a mí me sacan ahí una cámara oculta y me río. Digo, vale, me lo creo. Realmente, el objetivo de hoy, el que yo tenía apuntado, era el abandono de abajo y no esta casa. De hecho, yo pensaba que esta casa había que ir sin que te vean los dueños para ir el abandono. Y al final lo que ha hecho José es que comprársela. Exactamente, eso te iba a decir que es dueño, si soy yo el dueño. Hasta hace poco, José. Vale, vale, me la he comprado hasta mañana. Eso, pero también hay cosas por allí. La movida es que nos íbamos a ir y José diciendo, yo quiero ir y tal. Y le he dicho, José, yo al ser cuesta, que tienes que apoyar la mano, te puedes reparar. Esto es un balate para abajo, exagerado. A mí no me parece responsable, que sí, que a lo mejor me va a hacer una preci. No sabe lo que hace. Yo todas las lesiones que he tenido en mi vida, todas me las he curado genial, sin secuelas. Haciendo lo que me da la gana, eso sí que es verdad. Que no es lo que recomiendo ni mucho menos. Sé cuando el cuerpo me dice, esto sí y esto no, y se responde. Yo creo que esto para mí es absurdo. Es que si me caigo en la mitad, luego pasa que no, que no, que no. Sí, sí, no te preocupes, hermano. O sea, no es caer. Es que con que simplemente la apoyes sin querer. Te resbala y te has que apoyarla instintivamente, como te has asustado, instintivamente. Literal. Le he dicho a José, si quieres, me da pena decirle eso. Pero José, si quieres bajar tú, explorarlo y ver lo que hay. Lo que pasa es que me da cosa porque lo veo en un sitio muy chungo y muy peligroso de cojones, la verdad. La verdad es que se ve bastante macabro, pero bueno, yo también soy consciente de que voy a tener que ir con cuatro ojos, de que voy solo y de que no me puedo permitir ningún traspiés. Porque es que allí abajo nadie me puede ayudar. Como muchos, Alex, puedo hacer una llamada para que vengan a ayudarme. En la ciudad sin policía, ¿no? En la ciudad sin policía, en la ciudad sin hospitales y sin médicos. Si no te piensas que eso es la altura, es que después de eso está el acantilado. Es decir, que si por lo que sea el abandono te caes, hay como yo que sé, 40 metros de altura, 50, ¿vale? Vale, vale, pues Manín, voy a explorar con tranquilidad. No voy con mentalidad ni de saltar cosas que se puedan romper, ni de meterme en sitios que yo vea que no. Imagínate que aquí estoy yo todo rato, José, cuidado, José, aquí no, José. Como estoy yo siempre todo rayado, ¿no? Ahí estoy solo. Venirse conmigo, que sigamos con la bendición en lo alto y te veo en un rato, hermano. Es que, sinceramente, si eso estuviera en Almería, yo no bajaría ahora mismo. Ya, si yo lo entiendo, si yo bajaría, pero no es que no me apetezca, es que... Exactamente. ¿Por dónde vas a bajar, pasar si puedo...? Voy a bajar por ahí, por ese caminito que se ve. Bueno, o sea, que en verdad te veo, más o menos. Sí, me vas a ver un buen rato y después estará un rato sin verme así. Si no vuelvo en una hora y media, pues para no la pierdas. Esta no tarda tanto, tío, que me da algo. Choca, pero la que no está partida. Venga, suerte. Entretente aquí con algo, límpiame la casa o algo, ¿no? Vamos, tío, a darnos una aventurilla a ver qué sucede. Como ya hemos dicho, no es ninguna broma. Esto no se debería hacer nunca y solo a sitios desconocidos, que encima se ve ya de primera que son peligrosos. No que pueden ser peligrosos, sino que son peligrosos. Están en ruinas, están derruidos. Hay cosas que están y que pueden no estar en cualquier momento. Así que nada, con cuatro ojos y siete piernas voy a bajar. Empecemos. ¿Algo más que decir? Yo me quedo aquí rehabilitando el dedo para recuperarme del susto. Te digo, si me he asustado con un hierro, no quiero escuchar nada ahí abajo. Vale, vale, Mani. Por ti. Vámonos. Vámonos, empezamos. Otro día más en Santorini, disfrutando de la máxima bendición que podría yo imaginar en mi vida. Vamos a ver por dónde podemos empezar el descenso hacia la ruina macabra. Podemos bajar por aquí, hacia esa escalarilla. Allí hay como una cueva o algo extraño, que también quiero mirar un poco antes de bajar. Y ya podemos coger camino hacia abajo la ruina. Esto ya es peligroso. Y aquí hay hueso. Ok, llegamos a esta zona. No sé qué es eso, ni quiero saberlo. Nos vamos hacia las escaleras. Mirad, todo a esa altura, no sé si se apreciará en el vídeo, pero es que todo está así, hacia abajo. A mí me da cierto mareo, cierto toque. Las escaleras parece que se van a caer en cualquier momento. Vale, vamos a explorar lo que hay. Vale, esto parece que aguanta. Seguimos el descenso. Estoy viendo desde aquí que la cuevecita esa no va a ninguna parte. Entonces nos podemos ahorrar e ir hacia allí. Fijaros la casa donde queda ya. Llevo bajando como tres minutos y ya está a 50 metros de altura. Estamos en mitad de camino. Allí la piscifactoría, aquella tramboliquísima. Y el camino este que no sé qué es. Wow, ¿qué es esto? Vale, mis socios. Evidentemente esta cadena no la mueve ni Thor. Aquí estamos en lo que parece que era un raíl de minería o algo por el estilo. Está muy, muy chulo. Vamos a ver un poco el origen de dónde puede venir esto. Fijaros cómo está todo. Le diera a eso por caer. Tendríamos una muerte muy extraña, pero muy rápida. Hay que fijaros que está todo en ruina, colgando. Así que vamos a pasar rápido por aquí porque aquí ya se ve que no es la primera vez que cae algo. Wow. Os prometo, de verdad, cero drama. Todo lo que estoy viendo y lo que me está pasando. Aquí cualquier traspié es robar cientos y cientos de metros hacia una muerte bastante segura. Que voy a volver porque no me rento. Ya que en esa cueva no hay nada. Mira, Alex se ve ahí arriba. No sé si se verá hasta allá realmente lejos. Estoy vigilando, ¿eh? Bien. Voy a bajar por aquí, ¿vale? Hay como una especie de escalera, aunque esté todo oxidado y de esta manera. Lo que sí que es bonito y perfecto son las vistas, tío. Eso no cambia. Lo que hay es más y más alturas. Hay una especie de construcción. Y wow, la bendición, hermano. La bendición de verdad. Muy agradecido por poder estar explorando esto ahora mismo. Vamos a ir despacito y con buena letra. Cualquier descuido, lo habéis visto en directo. Puede ser un traspié en el que te clavas cualquier cosa. O te mata. Tranquilidad. Vamos a bajar esta chabua. Mira. Chulina total. Vale. No me voy a bajar de nada. Esto es llano. Ah, me he cagado algo. Está todo muy jodido. Muy, muy jodido. Mira. Encima se está levantando un viento y no me gusta nada. Va, 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 va. Aquí está piedra. Fijaos aquí. Mirad cómo voy enganchándome, metiendo los dedos en la reja para no caer por el precipicio. Porque las escaleritas estas, vamos. Es que mirad, no cabe ni un pie. Tengo la punta en el aire de la siguiente escalera. Y de lado, fijaros, un pie y medio. Y súper empinado. Yo creo que aquí grabaron el señor del anillo. Cuando los hobbies van a tirar el anillo con golo por la escalera esa y comen lembas de pan. ¿Sabes? Cuidadito, José. Con cuidado, José. Que estás solo. Nadie se puede ayudar. Solo un río. Sin comentar de lo que te puede pasar en el organismo si te empinchas con alguna cosa de esta osidad. Llevará 200 años aquí osidad, ¿sabes? No sé cómo llegar hasta allí, la verdad, sin matarme. Voy a ir del tobogán por aquí. Fijaros, que no es coña, vamos. Esto ruina total. Me parece que va a ser estrictamente necesario jugársela por un lado o por otro. Y me la voy a tener que acabar jugando por el tobogán. Bueno, lo bueno es que estamos viendo aquí la construcción esa y no se ve nada adentro interesante. Así que nos podemos ahorrar el ir y concentrarnos en la bautada. Mirad, mirad lo brindiente. Madre dios, ese sería yo. Madre dios, es que ha rebotado la piedra en lo bajo del todo, loco. Vale, estamos muy cerca ya de la construcción. Con muchísimo cuidado esta vez. Patio, mirad las piedras, como mira, si es que se ha salido y todo del todo en la piedra. Socio, de verdad, estoy bastante tenso. Vale, está arriba, estoy aquí solo. Esto es una locura, una locura, pero la curiosidad no se me puede quedar adentro y menos estando tan lejos de casa. Oh, cómo se mueve. Joder, hostia, hostia. Me quedo aquí, jodido, jodido, digo. Esto está en el fruto, ahí, ¿eh? Me iba a matar. Shit. Hay que confiar, hay que confiar, José. Confía, José, confía, confía, José. Wow, 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 wow. Vale, confía, 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 confía. Vale, 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 vale. Descansillo. Wow, qué locura. Es que mirad, loco. Uh, uh, lol. A ver, menos más que no has venido, hermano. De verdad. Pero eso viene aquí abajo o debajo. A ver. Oh, 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 oh. Joder. Ah, ah. Esto parecía otra cosa desde arriba, ¿eh? Uh, uh, ahora sí. Misiles. Wow, 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 wow. Hostia, wow. Estamos más fresquita del suelo. La pasamos por debajo. Uh, 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 uh. En verdad, no, vaya, yo que me juego la vida, pero me lo paso de puta madre. Oh, qué deshacio. No sé si me habré abierto cinco hueco en el pantalón. Mirad qué cosa más macabra, ¿sabes? Uh, ah. No, aquí no. Aquí tampoco. Aquí estamos ahora. Escojo y yo. Oh, joder. Como menos. Ok. Estamos muy cerquita. Hay que buscar un camino para entrar ahí. No es nada fácil. Conforme más te acercas, más difícil me parece acceder a esa movida. Voy a bajar hasta lo más bajo que se pueda bajar por aquí. Y ya. Correnamos el sitio y vemos qué hay. Ok. Ok. Wow. Madre mía, como para caer rodando de aquí, ¿sabes? Hostia. Wow. Wow. Mirad ahí abajo. Wow. El camino más sumamente macabro. Ahí hay como una especie de bajada. Pero madre mía. Vamos a lo que vamos. A ver, cómo bajo ahí. Cómo bajo ahí. Y cómo subo. Esa es jugada total. Siempre, siempre, siempre hay que buscar el paso seguro. No apresurarse. Si uno piensa y está seguro, bien apoyado, como estoy yo ahora mismo. Lanzasco en la cabeza. Y dar un paso firme, no un paso en falso. Vale. Wow. Qué mal rollo. Oh, oh. Oh. Oh, Dios. Ah. Oh. Wow. Ya habéis visto que aunque vosotros vayáis bien y tal, en estos lugares no te puedes fiar de nada. Acabo de pisar y se ha desprendido media ladera. Ha caído entera hacia abajo hacia los escombros aquellos. Podría haber sido yo perfectamente si no hubiera estado apoyado como estaba. Porque voy con siete ojos. Muchísimo cuidado de verdad, de verdad, aunque nos veáis a nosotros haciendo estas cosas. Hasta nosotros que las llevamos haciendo toda la vida. Podemos cometer un error, podemos tener mala suerte, como en este caso, ¿no? Que no dependa ni siquiera de nosotros. Y tener un problema serio. Tío, no nos va a frenar el susto, pero sí que nos pone más alerta aún. Cae todo. Vamos a ver. Wow. Wow, wow, wow. Ok. Oh, wow. Wow, se cae todo. Gracias. Todo se cae. Se cae todo. Todo, todo, todo. Vamos, venimos nosotros. Venimos nosotros. Nosotros no nos caemos. Oh, oh, oh. Wow. Oh. Oh, joder, joder. Ya estoy rayando. A ver esto. Oh, no, no, no tampoco. Joder. Muy, 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 muy locura. No sé si este es el camino correcto ahora mismo. Oh, joder, no. Está todo fatal, fatal. Mis socios, por aquí no podemos seguir avanzando. Bueno, sí podemos. Estoy viendo una posibilidad. Pero, joder, qué locura. Oh, oh, oh. Oh, wow, joder, nada aguanta, nada aguanta. Nada aguanta. Esto aguanta, gracias a Dios. Que me das una posibilidad de la vida. Wow, 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 wow. Confía, José, confía. Esperamos que esto no se caiga. A ver esto, como menos. Un poquito más. No, no, no. A ver cómo pasamos aquí. Joder, socios, ¿dónde nos hemos metido? Vale, 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 vale. Eso está en el aire. Estamos en el aire. A ver esto, por favor, digaos. Vale, aquí hay un mínimo. Aquí hay un mínimo. No, no hay nada, joder. No hay nada para agarrarse. Vale, 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 vale. Con tranquilidad, José. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Con muchísima tranquilidad. Esto. No. También se cae. No sé por dónde seguir. Ahora mismo no veo el siguiente paso. Qué jodida. Qué locura. Es que no hay apoyo. Todo se cae. Me encuentro atrapado, me encuentro atrapado aquí. Uf, no puedo ni subir para arriba ni bajar para abajo. He logrado sentarme aquí en una tabla de surf, literalmente, al borde del vacío. Voy a ver si encuentro algún paso por aquí porque es que realmente está muy, muy complicado. No hay ningún apoyo, ni para las manos, ni para los pies, todos los apoyos. Es que, mira, es que hablo y cae arenilla. Esto es un paso que realmente está siendo muy complicado, muy, 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 muy complicado. Pero vamos a seguir con fe. Si os está gustando el vídeo, dadle a me gusta porque si a vosotros os gusta, yo me resbalo, pero me resbalo hacia un lugar mejor del que estoy. Y comenta qué te está pareciendo la aventura, si crees que te metería aquí, si vendrías conmigo o con quién vendría o si te traerías cuerdas de escalada porque, vamos, no vendrías más. Aquí estamos, aquí, jodida máxima, hay que avanzar, vasito, vasito. Oh, 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 dios, 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 dios. Estoy escuchando voces. Aquí estoy con unas barrillas. Oh, 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 oh. Como para fiarse de bajar por ahí, ¿verdad? Oh, oh, joder. Oh, pero es que no vaya. Oh, 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 oh.